Hola chicos de Gamer Chileno, aquí Sebastián y les traigo un pequeño tutorial de cómo actualizar Pong Buster si es que se les llega a darte un error al entrar a un servidor, ya, porque ustedes saben Battlefield 3 está gratis por un tiempo limitado, así que vayan a Origin.com y descarguen ese cliente y obtengan su copia de Battlefield 3, ya, si tienen dudas por si acaso, si están dentro de la fecha, de la promoción, pueden obtenerlo por siempre en su cuenta. Primero vamos, antes que nada, a su navegador favorito, y escribimos el Pong Buster, y nos vamos a Pong Buster.com, y vamos a Download PB Setup. Elige la opción Windows, si tienen un sistema operativo también lo pueden hacer, vamos a la versión de Windows, ya, nos va a pedir un código de seguridad, y listo, le vamos a dar a descargar. Listo, lo abrimos. Recomiendo descomprimirlo en un lugar, en una carpeta, para tenerlo a mano. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, por ejemplo, en mis documentos. Ah, ya lo tenía. Entonces vamos a mis documentos. Ya, abrirán periódicamente el setup de Pong Buster, porque es primordial, para que no te echen a los servidores. Ya, le damos a aceptarlo en la licencia. Bueno, como pueden ver, tengo los juegos, pero, oye, ahora vamos a eliminar los dos, para que ustedes vean. Ya, vamos, cuando ustedes abran Pong Buster, van a ver así el sistema. Entonces vamos a Add a Game, o agregar un juego. Seleccionamos el juego, en este momento es Battlefield 3. Y, automáticamente, va a ver si hay actualizaciones. Dice que en estos momentos no se encuentra con actualizaciones nuevas, que está todo en versión a la fecha. Pero, en el caso de que ustedes están bajando el Battlefield 3, lo que son los jugadores nuevos, es necesario. Ya, o si no, van a botarlos continuamente de los servidores que ustedes se conectan. También recomiendo que si ustedes tienen algún otro juego de esta lista para Pong Buster, por ejemplo, tengo instalado Battlefield Bad Company 2. Entonces, le pongo agregar juego. Y, obviamente, va a estar bajándome. Yo creo que en este momento es una actualización. No, no creo. Bueno, no hay nada. Ya, eso debería ser el mensaje, pero en estos casos, que tienen el juego nuevo, va a ser una actualización. Ya, si quieren bajar el Pong Buster, el link está en la descripción de este video. Y, espero que les haya servido este tutorial. Si tienen un amigo que tiene este problema, o un conocido, no dudes en compartirlo. Chicos, espero verlos en otro video, o en vivo. Cuídense, nos veremos en otro video. Chao, chao.